Hola, mi nombre es Samantha Levalo, tengo 17 años, soy de Venezuela, pero vivo en la ciudad de Panamá. Soy estudiante y llevo 5 meses en la plataforma de Natural English. Me siento muy contenta con el resultado que he tenido hasta ahora, porque a pesar de haber empezado el curso ya teniendo conocimientos del inglés, empezar desde cero me ayudó muchísimo, ya que había muchas cosas básicas que no sabía o que no recordaba. Entonces siento que he aprendido mucho mejor el inglés en este curso. Siento que he mejorado mucho mi fluidez, mi pronunciación, mi vocabulario, mi gramática, entre otras muchas cosas. Me gusta mucho también cómo se manejan con las clases virtuales. Yo estoy en clases virtuales. Me gusta que puedes coger la hora y el día que tú desees dar tu clase. Los profesores son muy amables, están dispuestos siempre a ayudarte con lo que necesites y a responder todas las dudas que tengas. Y bueno, estoy muy contenta con este curso, la verdad, lo recomiendo. Y bueno, Natural English Empowering Plan. Buenos días, mi nombre es Toni Quintero, tengo 17 años. Y hoy quería hablarles sobre mi experiencia en lo que llevo todo este tiempo de Natural English. Y la verdad es que desde que llegué siempre fue una buena vibra, fue muy bueno. O sea, los profesores son muy, son muy, ¿cómo decirlo? O sea, ellos te entienden, ellos saben que eres nuevo, poco a poco vas perdiendo la pena. Y la verdad es que te vas desenvolviendo muy bien. O sea, tienes la confianza con los profesores, como si fueran tus amigos, literalmente. Y pues sí, todo muy bien. Conocí gente, también amigos, que también tienen los mismos intereses que uno sobre el inglés. Muchas gracias y Natural English Empowering People. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!